A ver amigos, el Stardee tiene que sacar pecho de todo este asunto Uy, este era el del Pokerreloj A ver, a ver, una cosa te voy a decir Uno no puede ir por ahí diciendo que es entrenador si no tiene un Pokerreloj Pero eso ya lo sabías, ¿no? Y también sabrás lo que es un Pokerreloj, espero Vaya, si quieres un caso raro Pues fíjate, tú que soy la persona indicada para explicártelo Porque yo inventé el Pokerreloj El de Apple, amigos Además, soy el fabricante y ahora estoy en plena campaña de promoción Para participar solo tienes que buscar a los tres payasos que andan por Ciudad Jubileo Si los encuentras te regalaré un fantástico Pokerreloj Ok, aquí está uno Don Comedias Hola, soy un payaso, ahí va mi pregunta ¿Los Pokémon crecen al derrotar a otros y ganar puntos de experiencia? Sí Ahí está, correctísimo Los Pokémon se hacen más fuertes al vencer a otros Pokémon en combate Algunos incluso se transforman en una fisonomía distinta Lo que se conoce como evolución Aquí tienes, ya lo sabía, mijo Cupón uno Y los otros estaban acá A huevo Y el otro está más para allá, ¿no? Hola, soy un payaso de la campaña del Pokerreloj ¿Pueden llevar objetos a los Pokémon? Sí A huevo Algunos surten efecto con tan solo llevartos Mientras que otros, como las vallas Los comerán a los Pokémon cuando lo necesiten En medio del combate Segundo cupón Mira, ¿y qué hace esta niña aquí? Esta niña Me perturba, ¿no? No se ve rara Parece niña de película de terror ¿Me viste en la tele? ¿Me viste? Me hicieron una entrevista Me la suda ¿Eh? ¿Tú no eres la maestra? Cuanto más tiempo pases con tus Pokémon Más amigos os haréis ¿Es su hermana o qué? Hola, soy un payaso de la campaña del Pokerreloj Ahí va mi pregunta ¿Sabes que hay distintos tipos de Pokémon? ¿Hay también distintos tipos de movimientos? Sí, todo es sí, no mames La efectividad del movimiento será mucho mayor Aquí tienes Te has ganado un cupón ¡Ay, Dios mío! Eh, también te digo que El güey del Pokerreloj Se va a quedar pobres O sea, no mames Tiene los tres aquí a plena vista Todos van a tener uno Y nadie va a comprarle Bien, deja que te cuente tus cupones Uno, dos y tres A cambio de los cupones Te hago entrega de un Pokerreloj ¡Ahí está! A huevo Puedes instalar en las aplicaciones Para hacerlo más versátil ¡Oh! Puse el botón R Para acceder al Pokerreloj Y toca la pantalla Para usar las distintas funciones Mantén pulsado el botón R Para cerrarlo A ver Estoy presionando el R Ahí está ¡Lol! Yo tenía... Mira, esta es la hora Es la hora actual Yo tenía... ¡Qué bonito se ve el sprite de Pikachu! Tenía mis dudas De cómo lo iban a implementar A no hacer una consola Con pantalla táctil ¡Ah! La calculadora Los pasos que he recorrido Y mi equipo Esta era la mejor pantalla No, está muy god Pero a ver Siento que cierta magia Se perdió Porque pues Quieres que no En la Nintendo DS Era mucho mejor ¿Sabes? La pantalla táctil Y todo eso Pero está bien Mira, ahí puedo tener A mi equipo Todo el rato Para irlo viendo Me gusta Y aquí ¿Tú qué? ¡Aja! Si es que Una caña vieja Es de lo mejorcito que hay Tengo o no tengo razón Sí Pensaba lo mismo Pues toma esta caña vieja Ahí, ahora puedo Pescar No, pero no hay nada Que quiera pescar Intenta pescar Siempre que puedas Cada vez que veas Un poco de agua No, no quiero instrucciones Para la caña No, y encima me la explica Aunque le diga que no Aquí hay un combate Amigos Esta señora Tenía una cita Con mi novio En la ruta 218 Pero ni rastro de él ¿Me habrá dado plantón? ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! Tiene un Wingull ¡Qué bonito detalle! ¡Eh! Se ve bien el agua ¿Eh? Y esta tipa La plantó el novio Amigos No, que feo O capaz está perdido El wey Es una posibilidad Eh Fue un efecto Mandela O algo Pero yo pensaba Que había combate Lo podría casi asegurar Pero pues Ok A ver Ahora puedo ir por acá Pero no amigos Ahora no es por acá Es que es por acá Puedes ir por allá Pero la historia sigue por aquí Mira Aquí está este tipo Combate, ¿no? ¡Eh! León Dime que has mejorado un montón Más o menos Más o menos Más o menos, mijo Tengo una Stardic Que no vale por una poronga Pero Pero existe ¿Yo? ¿Qué cosas preguntas? Pues claro Que he mejorado Venga Vamos a echar un combate Me va a follar, amigos Me va a follar Stardic Me va a follar Stardic 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 Demuestra quién manda, cabrón Nivel 7 No, ya Bájale de huevos, ¿eh? No te confíes, colega Esto acaba de empezar Shinx A ver Si no puede Shinx No puede Turtuk, ¿eh? Es tipo volador ese vato No me quites tanto Ataque rápido Aguanta Bueno, 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 bueno Impacto en el Shinx Tu combate De 15 a 8 Ok, aguanto otro Oh, qué daño Mátalo Mátalo Oh, groñido Bien Bien, Shinx Eres la mamada Shinx Shinx está sacando El nepe Shinx está rifando Ahí está, perro 3000 de IQ, amigos Qué de hijo, perro Uy, Stardic Stardic subió a nivel Y también Shinx, ¿eh? Uy, ahora sí Te va a cargar la verga Mi compadre Ataque rápido De Stardic Y ahora Shinx Es el problema Y tendrá un ataque De fuego Nivel 9 El mamón Impacto en el No me mates Malicioso Bien Está tenso Impacto en el No Podrías paralizar Hazme otro malicioso Malicioso Ahí está Paralízalo Shinx Te lo pido Te lo pido Por favor Shinx Shinx No Otro malicioso Es imbécil Es imbécil Barry es imbécil Y eso me gusta Oh, crítico No, no fue crítico Mi Pokémon no está muy bien De salud Va a ser un combate No, no No me alcanza a leer No, araña Eso me mata Ja, 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 ja Eh, eh Pero Shinx Lo hizo de puta madre Stardic En ti confío Es tu momento De brillar Quita lo mismo La caja Y ataque rápido Así que es mejor Ataque rápido Aguanta Malicioso Se viene Stardic Se viene Stardic 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 No Es un dios Es un dios Es Stardic Es que Stardic Si Se solo está usando El 3% De su poder Para no humillar A sus rivales Por eso No pudo con el Abra Oh, míralo Se chi No, no, no No use Tortu ¿Y qué? Yo confiaba En mis Pokés Usted mámele Mijo Cuanta emoción Y apenas es el inicio No mames Voy a sudar Voy a sudar En este juego Eso sí que les digo He perdido ¿Cómo es posible? Pues ¿Sabes qué te digo? Que esta es la última vez Que pierdo Claro que sí, mijo Porque yo voy a ser El entrenador más fuerte Del mundo Ya verás Y toca empezar Por ir Al gimnasio Pokémon De Ciudad Pirita Voy a llegar a tope Claro que sí, mijo Me mató al Shinx Me voy a ir a curar Uff Qué épico Ese combate Eh, de Stardie La neta Pensé que me lo iban a matar Y pensé que el Shinx Lo iba a ser peor Contra Contra su Stardie Pero aguantó el ataque Rápido bien Más o menos bien Pero ahí van mejorando Ahí van mejorando Amigos Ya no son tan güeyes Ok, mira Shinx está recuperado Se viene Se viene Amigos Vamos al primer gimnasio Ruta 203 Acá habrá algún Pokémon Que quisiera yo atrapar No sé No sé, pero combate Estoy lleno de energía Porque mis Pokémon Me suben mucho el ánimo Déjase caer Nada, ya me chingué El otro güey Tú no puedes hacer nada Joven Antonio Antonio Bidoof Bidoof es tipo normal No, nada más Sí, creo que sí Nivel 5 Se pone perro este asunto Riso defensa Me gusta Otro impactrueno Y de otro mama, eh Placaje Uf Impactrueno Ahí está Qué bien se siente Cuando Van subiendo de nivel Poco a poco, eh Y suba Oh, suba Definitivamente No cambio De un impactrueno De un impactrueno Mama No, supersónico No, qué asco Me da Qué asco Me da el supersónico No te confundas Yo siempre me confundo Oh, pero Shinx es dios No, no muere Pues ok Pensé que iba a morir, eh Oh, no Este Shinx va a ser un dios, amigos Va a ser el dios De este juego No se confunde No Está dando muy buen combate, eh Ahí está Aprende carga encima Ah, y el ataque roto del Abra Ahora lo tiene el Shinx, eh ¿Se acuerdan de ese ataque? No mames Ese Abra está roto, eh Mi pobre Bidoof Mi pobre Zubat Ese wey ¿Qué es esto? Una Pokéball ¿Tú quieres pelear? Ok, señora Hoy he aprendido una cosa El primer Pokémon que se va a combatir Es el que encabeza tu equipo Ok Combate Mi Pokémon y yo estamos siempre juntos Ya verás que bien nos entendemos Qué rolón, amigos El joven Julno ¿Quién se llama Julno? No mames Pinches nombres raros ¡Cricketo! Vamos Shinx Demuestra quién manda Mira, me gusta su copete, eh Me gusta su copete Está fresco A ver Ah, no Carga no es el mismo ataque El ataque que tenía el Abra Era Rayo Carga Que me confundí Uh, le quitó bastante, eh Destructor Nah, hijo Nah Te falta mucho Patrueno, ahí está ¿Tendrá otro? No me fijé Nah Joven Julno Menudo chasco Es chasco A ver No quería combatir Pero bueno Estaba buscando Pokémon Y voy y te encuentro a ti Vine buscando cobre Y encontré oro Literalmente Chica Anita Biduf A ver Chica Anita Bájale de huevos Por cierto Amigos ¿Se puede cambiar ropa En este juego? Vi que eso sí que lo implementaron Pero no sé Con dónde comprar ropa Está raro Cuidadito Impactrueno Puta madre Pinche ching Ya está sufriendo, eh Impactrueno Ahí está, perro Ok Subí de nivel Y amigos ¿Tiene otro Poké? ¿Es tardío? No, pues me quedo Pensaba cambiar Pero pues es tardío Impactrueno Y más más de uno ¡Uh! ¡Qué buena! Crítico Bueno ¿Quién sabe si fue por el crítico, eh? También Debo Shinx se supone Que es atacante ¡Uh! Ataque ala Se supone que es atacante físico Ah, ¿tiene más Pokés este güey? Pues va a estar, amigos Se supone que Shinx Es atacante físico Así que estaría bien Que aprendiera otro ataque eléctrico Que no sea Impactrueno Porque Impactrueno Es especial Y no es tan bueno para él Por eso no está Sacando todo su poder, eh Ataquearla ¡No, pinche Stardy! Stardy me decepcionó Contra Abra Pero es que también hay que decir Hay que ser justos con él, amigos Y ese Abra estaba roto, eh Pero es bueno el Stardy ¿Cómo? ¿Ya se ha acabado el combate? Nah, sí, sí trae con qué el Stardy, eh Niño Combate contra mí A ver si estoy listo Para el gimnasio Pokémon Ya quiero el gimnasio, eh Voy a sufrir No, a ver Sinceramente no sé Si me lo vaya a pasar a la primera, eh Aunque no quiero perder Ni una vez en este juego, eh Espero conseguirlo Matchup Nivel 7, amigos Creo que me puede matar, eh ¡Oh, la madre lo que le... ¡Oh! ¡Es un dios! Me mata ¡No me mata! ¡Es un dios Shinx! ¡Usted mamele! ¿Cómo de que no? No, este Shinx Parece que el gimnasio me queda lejísimos No mames ¿Qué pedo con Shinx? Está dopado este güey A ver, voy a darle una poción, amigos No me la vayan a matar Ahí está Para algo las compré Y vamos bien Vamos frescos ¡Tú! El líder de gimnasio de Ciudad Pirita Me ha dado una... Me ha dado una... Me ha dado una preciosa Ya le ganó Al líder Ojo, eh La chica Mercedes-Benz Te desafía Starry Me gusta que me envían Starry, eh Porque Shinx Les hace el amor Impacto, eh, ¿no? Bueno, ataque rápido Tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan Y casi sube el nivel Bidoof Ok, pues me quedo ¿Quién fue el que inventó la palabra paralel? Paralelepípedo No sé, pero no me importa Gruñido Me gusta mucho Shinx, está muy bonito ¿A poco no? ¿A poco no, amigos? Impact Trueno Y con este mueres Voy a cambiar al Shinx, amigos Creo que ya lo utilicé mucho Para la próxima combate creo que lo voy a cambiar Shinx nivel 10 aparte Lo siento, Mercedes-Benz Pero es mejor Honda ¡Oh! ¡He perdido! Vamos a cambiar No, no quería hacer eso Quiero poner de primeras al Starly Y acá no hay nada, ¿verdad? Oh, sí Hay un objeto Voy por él ¡Repedente! ¡Uy! ¡Ya puedo tener repedentes! No, esto es clave, amigos Bolsa Repedente Y ahora sí Ahora sí Aunque son poquitos pasos Buenas Uy ¿Quieres pelear? ¡Ahí va! Tienes un Poker Esto, te veo un poco verde en la materia Acierto, ¿verdad? No pasa nada Todos empezamos así Lo importante es crear a los Pokémon Mira, te voy a regalar una CMT Y una aplicación para el Pokerreloj ¡Uuuu! Mete 98 ¡No mames! Te permito enseñar Golpe Roca ¡Qué bien! Ya no tengo que enseñarse a ningún Poké Y está en el Pokerreloj ¡Nah! ¡Qué god! Esto debieron implementarlo Y qué bueno que lo hicieron Gracias a la CMT Tus Pokémon pueden aprender Al instante ciertos movimientos Pero piensa bien Cómo emplearlas Ya que son de un solo uso Y ahora hablemos De la aplicación Que te he instalado en el Pokerreloj ¡Ah! O sea Puedes usarla Normal Golpe Roca sigue existiendo Pero también la puedes usar Sin necesidad de ponerse a un Poké, ¿no? Si tu CMT Como Golpe Roca Aparecerán en ella Para que puedas usarlas Fuera de combate Esta en concreto Esta en concreto Te servirá para hacer el Ñico Las pequeñas rocas Que te incordien en el camino Así que La próxima vez que veas una Ya sabes Aunque tengo que advertirte De que hacen Faltas ciertas medallas Para poder utilizar Los distintos movimientos ocultos Para este, por ejemplo Debes tener la medalla de gimnasio Pokémon de Ciudad Pirita No va a la hora de comprobar En persona tus progresos Ok Usa movimientos ocultos Para sortear obstáculos Bien, pero no puedo usarlo Movimiento oculto Pues necesito vencer al líder primero Y eso haremos Pero primero tú ¿Qué quieres, niño? Los entrenadores Aceptamos desafíos En cualquier lugar Me estoy quedando sin vos, eh Campista Enrique Peña Nieto Déjate venir, Enrique No, es Shinx No Shinx es un problema Para Starly Así que vamos a cambiarlo No quiero que muera Pokémon Vamos con Tortwig Impactrueno Esa madre Lo hubiera doido Al Al Starly, eh Follaje Le quita bien, amigos No me quejo Y follaje Y deberías morir Es más rápido Por cierto Hay que decir que este juego Es más sencillo Que los originales Por el repartir Experiencia Está desde el inicio Y Quieras o no, eh Ok Estaré de nivel 10 Está bien, Tapiola Lo siento, Enrique No he entrenado a mi Pokémon Lo suficiente Pobre wey Quieras o no, eh Quieras o no, eh Quieras o no, eh